La tarde de este sábado, el gobierno decretó alerta amarilla en todo el territorio nacional ante el avance del ciclón tropical Julia. Conversamos con el agrometeorólogo y director de OFENA, Agustín Moreira. Gracias, ingeniero, por conversar con nuestra audiencia. ¿Cuáles son las previsiones sobre el trayecto de la tormenta tropical Julia en las próximas horas? Estará ingresando como un huracán categoría número uno. El Centro Nacional de Huracanes está indicando en estos momentos de que se espera que para esta noche esté llegando a Nicaragua a la medianoche y esté llegando como un huracán categoría número uno y lo cual después se estará moviendo a lo largo de todo el territorio de Nicaragua y saliendo hacia la parte del Pacífico, que será como una posible depresión tropical que estará bordeando la parte del Salvador, Honduras y también Guatemala durante lo que sería el transcurso del día lunes. Actualmente este evento ha estado generando ya bandas de lluvias sobre el territorio nacional. Nos han reportado lluvias en las zonas del Caribe, en la zona del Triángulo Minero, en la zona Pacífico Sur y en Occidente, que están generándose ya algunas lluvias, aunque sean esporádicas, pero están sucediendo ya algunos eventos que se esperaban en el transcurso de la tarde. Pero la mayor tendencia sería para el día de mañana, en la noche de hoy a mañana, que tendremos ya el comportamiento del desplazamiento de esta posible lluvia. Actualmente lo que tenemos es un desplazamiento hacia las zonas de Bluefield, que es una parte que se va a dividir y la otra parte sobre Caraguala y la Laguna de Perlas. Este desplazamiento es lo que nos va a generar condiciones de lluvias dentro del territorio próximamente y a las 12 de la noche del día de hoy, antes de las 12 de la noche, como entre las 10 a 11 de la noche, comenzará a estar entrando la primera parte en la zona de Caraguala hacia las zonas de Bluefield y Punta Gorda. Después, posteriormente, la masa mayor de esta cantidad de agua estará entrando por las zonas de Bluefield, desplazándose por Muelle de los Bueyes, en la zona de la parte del Puerto Morrito, en la parte de Matagalpa, Huaco, Chontales y para en horas del domingo, que estamos hablando que ya es el domingo a las 2 de la tarde, estará circulando sobre las zonas de Managua, Masaya, Granada, Rivas, las zonas de León y saliendo para en horas de la noche, más o menos como a las 8 a 12 de la noche, saliendo de las zonas del noroccidente. Las precipitaciones van a ser bastante fuertes, que vamos a tener en las zonas del Pacífico, principalmente en la zona de Managua, Masaya, Granada, hacia la parte del noroccidente, que tendremos estos efectos de la circulación de esta tormenta tropical, que se estará degradando dentro del territorio y posteriormente estará circulando hacia la zona del territorio del Salvador, Honduras y la zona de Guatemala. Pero la tendencia fuerte es que cuando ingrese va a haber lluvia en el Rama, en las zonas de Nueva Guinea, Puerto Morrito, en la zona de San Carlos, en lo que es Nueva Quesada, que está también en las zonas de Costa Rica, que tendrán algunas condiciones, y la parte del Gran Lago de Nicaragua, Altagracia, Rivas y la zona costera de Nicaragua, que a partir de las 8 de la noche, de mañana, de las 8 de la mañana, del día domingo, comenzará a circular hacia las zonas del Pacífico y dentro del territorio, generando las condiciones de lluvia que te explico sobre Chontales, la zona de Santo Domingo, Chontales, Managua, León, San Francisco Libre y saliendo por las zonas de occidente en el transcurso de las 7 de la noche del día de mañana, domingo, hacia la medianoche. Esos lugares que está mencionando son los puntos más vulnerables, críticos, de los que podrían sufrir, digamos, daños, estragos por este ciclón tropical. Bueno, la mayoría de estos puntos que te estoy mencionando son las zonas de mayor concentración de precipitaciones y donde deben de tomarse las medidas de seguridad, como es en la parte de Bluefield, en la zona de Puerto Morrito, San Carlos, Buaco, Chontales, Matagalpa, la zona de Estelí, León, que son las zonas, y Managua, que hay Rivas, que van a tener estos efectos de esta posible degradación, que va a ser como una tormenta tropical. Para las 6 de la tarde de mañana a domingo es la parte más fundamental de lluvias que se van a registrar en la zona de León, donde tendremos unos acumulados de León de 52 hasta 70 milímetros de lluvia que van a estar ocurriendo en un lapso de unas horas. Y esto significa que estamos hablando de bastantes precipitaciones que podemos tener posibilidades de lluvias, y al mismo tiempo tendremos la zona de Río Blanco, la parte de Bocana de Paiguas, también la parte que tenemos de Santo Domingo, Chontales, Huigalpa, Santo Tomás. Todas estas zonas son zonas que van a estar generándose lluvia. Algunas partes ya del Caribe serán menores al momento que ya se haya desintegrado, pero ha tenido una circulación más hacia el sur. Antes lo tenían más definido hacia la zona solamente de Caraguala y la parte de Laguna de Perla, pero ahora se está expandiendo como quien dice que se está debilitando antes de ingresar y eso está haciendo que se esté dando esas aperturas en relación a bandas más anchas sobre algunas áreas del territorio, pero principalmente que al descender al sur genera una condición distinta de circulación como lo teníamos hace unas 6 horas, que teníamos una ruta algo más definida, pero ahora la tenemos una circulación que va en este punto que te estoy describiendo. Ingeniero, ¿y qué debería de hacer el Sistema Nacional de Prevención y el Estado para responder a esta amenaza? Bueno, lo que está haciendo el Estado realmente está evacuando la zona del Caribe, está actuando los planes de emergencia del COMPRED, como también de los comités municipales de prevención de desastre, el sistema por parte del Ejército, como también de instituciones de socorro como la Cruz Roja, están actuando para buscar cómo evacuar bastantes personas en las pocas horas que quedan actualmente y esperamos que ya lo hayan realizado, pero en la mañana sí hemos tenido conocimiento de que están ellos haciendo el trabajo que debe de realizarse de evacuar a nuestros hermanos nicaragüenses que están en zonas de alto riesgo como en la Laguna de Perla e inclusive en la zona del Caribe Sur, donde tenemos pues estas posibilidades de evento. Lamentablemente, estas condiciones climáticas y los comportamientos de estos ciclones no son específicamente una zona concreta donde pueden entrar cuando tienen variaciones en relación a unos comportamientos de debilitamiento como también de fortalecimiento. Entonces, cuando suceden estas situaciones, existen unos márgenes de errores que son los que se mantienen. Por eso, el Centro Nacional de Huracanes dice que debe mantenerse una vigilancia desde Cabo, gracias a Dios, hacia la parte del sur de Nicaragua, donde habla de Bluefield hacia Costa Rica y donde habla de Puerto Cabeza hacia las zonas de Honduras. Entonces, esos márgenes son como parte del juego que estos ciclones tienen, donde pueden cambiar rápidamente su trayectoria y es lo que está sucediendo actualmente. Pero sí, las respuestas que estamos viendo por parte de las autoridades pues han sido las más idóneas en relación a la evacuación y esperamos que durante las próximas horas que veamos las condiciones de lluvia para en hora de la noche y mañana en las zonas que están hoy, que te he mencionado, occidente, la zona del Pacífico Oriente y sur, como también la zona central desde Matagalpa hacia las zonas de San Carlos y la zona del Triángulo Minero o buscándose a Nueva Guinea y la parte del área del Tortuguero, son zonas altamente de riesgo que puedes tener al momento que está desintegrándose, como también el impacto que puede ser desde las zonas de Caraguala hacia Bluefield, que pueden tener estas condiciones de fuertes precipitaciones y fuertes vientos en momentos que esté impactando. ¿Se tiene un pronóstico de lluvias para el resto de la semana una vez que este ciclón se degrade en su paso por Nicaragua? Sí, sí, claro. Después que tengamos estas lluvias que se han degradado a partir del día martes, estas lluvias van a continuar creando las lluvias normales que vamos a tener durante el transcurso del resto de la semana, incluyendo cuando él esté ya circulando hacia las zonas de Honduras y la parte del Salvador. Este evento va a ir generando lluvias en estas zonas, pero al mismo tiempo estarán entrando nubosidades que vendrán de la parte del Caribe, generando condiciones de lluvia todavía en el resto del territorio, que serán las lluvias normales que tenemos cotidáneamente en el territorio nacional. Pero sí, pues hemos tenido, vamos a tener la visita desde julia, que va a generarnos estas condiciones y que después tenemos en bastante, pues a la expectativa de la población y los preparativos que están haciendo ante esta posible emergencia que se presente. ¿Y cuáles son sus consejos para la población? ¿Cómo deberían de prepararse ante la amenaza de este fenómeno en el poco tiempo que queda? Bueno, lo más importante es lo siguiente. Las embarcaciones, como lo ha hecho la Capitanía General de Naval, ha comunicado de que no hay zarpes y al mismo tiempo en el Pacífico no debe haber zarpes ya en estas horas, debido a las condiciones que se pueden estar dando en los próximos días, incluyendo para el día lunes. Y lo que tenemos actualmente es la condición de que podríamos tener algunas inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, cauces, quebradas y recomendar a la población de que no se arriesguen cruzar en zonas de alto riesgo de crecidas de ríos. Deben de tener mucha precaución porque esto puede perjudicar y perder la vida. Y al mismo tiempo, tener mucho cuidado con las personas adultas, mayores y niños ante este tipo de eventos, principalmente cuando salgan a la calle, que no deberían de salir y esperar que pasen estas condiciones de lluvia. Ahora, esto viene combinado con descargas eléctricas también. Y al mismo tiempo, tener la precaución con los fuertes vientos por caídas de ramas, postes, extendidos eléctricos, que hay que tener mucho cuidado. Y en el campo, en la parte rural, no cruzar ríos, ni quebradas, ni aunque anden en mula, en moto, en camionetas cuatro por cuatro, buses, camiones. Deben de ser muy precavidos de que tendremos algunas crecidas repentinas. Y como lo ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, podemos tener algunas condiciones de posibilidades de crecidas de ríos y posibles deslaves o posibles inundaciones en algunas zonas. Hay que tener mucho cuidado. Y recordemos que existen planes que ya se han ejecutado en entrenamiento para este tipo de eventos. Y hay zonas como la zona del Caribe que está totalmente ya con experiencia con estos eventos que están ocurriendo. Ingeniero, ¿se prevé la formación de más huracanes en lo que resta del año? Bueno, ya estamos finalizando. Recordemos que la temporada de huracanes finaliza para noviembre 30. Ya estamos finalizando lo que es el periodo de octubre. Siempre existe el riesgo que podamos tener algunas posibles formaciones ciclónicas aún todavía porque las corrientes del monzón y las lluvias monzónicas que están en India y en África están dando surgimiento dentro de su territorio y después salen a la zona del Atlántico. Estos son motivos que puede estar generándose algunos posibles ciclones futuros. Pero la temporada de huracanes está pronto a finalizar y acordémonos que el periodo lluvioso para Nicaragua comienza a finalizar en algunas zonas como es el Pacífico para lo que sería el mes de noviembre. Por eso muchos productores están preocupados que estos eventos puedan generar mayores concentraciones de lluvia y perjudicar cultivos como son la caña, el café, el cacao, la parte del maní y principalmente que son condiciones que para los meses de noviembre comenzarán a ser sus respectivas cosechas y son parte de lo que se está viendo pues en la parte productiva con afectaciones ya que hemos tenido bastantes normas históricas que se han superado sobre el Nicaragua y está afectando pues algunas condiciones de algunos cultivos que pueden tener algunos prejuicios como es en el frijol como también en la parte del arroz. Todo esto tiene algunas consecuencias y luego es que esperamos que el periodo lluvioso vaya saliendo normalmente para lo que sería en noviembre. Muchas gracias ingeniero. Nosotros invitamos a nuestra audiencia a seguir la cobertura en Confidencial.digital. Mucho gusto. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.